Mira, aquí está conmigo Buena onda, sí Mira para acá Sí, déjala ahí, date vuelta tú Es que para que le llegue más el sol Saluda al sol Eso Mira la cosquillita Qué emocionante Ay Mira la cosquilla No tomas tú Pucha, pero yo no quiero grabar Estoy viendo mi video Que le hagas el video Ha ido, ha ido, ha ido, se no sé cuántas cuestiones ¿Esto ya no sé? ¿Te hagas el video? Sí Me da Seguís que me hace con las palitas Y se sienten en la guita Y me da encima me da cosquillas Me dan ganas toornudar Estás como subiendo Estás retrocediendo Vamos amiga Salgamos a pasear las dos Vamos Eso Mira y se queda Mariposita Vamos, vamos Tengo una amiga nueva Uy, vamos a ser amiga para toda la vida No se va Vamos a la feria de costumbre ¿Por qué está con ella? No se Está tan buena con tu cámara Mira, se salió, se salió, se salió Ya no sigo Ya se la transpiración Mira Richard Ahora se vino a la frente Qué emocionante Llego como tres minutos Estoy grabando y la mariposa sigue conmigo No se Es emocionante Ella me quiere ir al rato Ah, por lo que es No se Lo que está pasando No se ¿Se Lo que está pasando? Mira la amiga como le haces ¿Felgo? Hace lo que empieza a ser ¿Felgo? Casi lo que estoy ¿Me estás grabando la uxel? Está suelto malo ¿Qué? Yo no tengo mariposas en el estómago, las tengo en la mano y en la cara. ¿Cachas? Qué bacala, naturaleza me quiere. ¿Qué es lo que pasa? Mira, sí. Está y saladita, por eso me quedo contigo. Qué bonita, me gustan las... Mira, mira, y sabe, se sabe lucir. ¿Vale que andáis mirando? ¿Algo está haciendo? Soy tu hermana, mira la lengua. Mira la lengua. Mira la lengua.